Con el primer minuto del día primero de agosto se van a lanzar los primeros cohetones para dar la bienvenida al mes de agosto y con ello esperar nuestra fiesta tradicional en honor a San Bartolomé Apóstol. En ese sentido, Cristian Romero Otero, presidente del Comité de la Fiesta Patronal San Bartolomé 2023, recordó que ya va muy avanzado en las actividades que se van a desarrollar con motivo de la fiesta, recordando que el próximo 13 de agosto se va a llevar a cabo el tradicional paseo de toro de once. Y una semana antes del 23 y 24, se estará desarrollando la Semana Cultural, pero también la instalación de juegos mecánicos para que las familias disfruten de estas actividades. Estamos a unas horas de iniciar el mes más esperado para los tecpanecos, primero de agosto, entonces sí tenemos una actividad, hoy a las 12 de la noche vamos a tirar los primeros cohetes como ya es tradición, entonces arrancamos ya el mes de nuestra fiesta, el mes de trabajo, alegría. Cristian, obviamente la tradición también es tila que todos los días se deben de arrojar los cohetones, ¿no? Sí, así es, estaremos tirando en la mañana, a las 6 de la mañana, la tradición, cohetes de aquí hasta el 23 de agosto. Me comentas también que las candidatas están trabajando en lo suyo, ¿no? En buscar la manera de obtener los recursos que al final se celebra el cómputo, ¿no? Sí, así es, las chicas andan, bueno, las hemos visto realizando diferentes actividades, ya los cómputos son el 18, viernes 18 de agosto, entonces, pues sí, las chicas se ven emocionadas, contentas, sí las hemos visto realizar diferentes actividades. Los trabajos que en la capilla se realizaron, tanto en el exterior como en el interior, ¿ya culminaron o se va a seguir trabajando? Se va a seguir trabajando toda esta semana, ya hipermeabilizaron, se les dio mantenimiento a la parte donde está el negocio, de arriba también, entonces, faltan más actividades, se va a llevar a cabo la pintura, se va a pintar la capilla nuevamente en esta semana, entonces, pues ya estaremos trabajando arduamente diario. Ok. Cristian, el evento más próximo, que prácticamente con ese arranca, pues, la festividad, es el paseo tradicional del Toro de Once. Así es, Memo, aprovecho tu espacio para invitar a todo el pueblo al paseo del Toro de Once, la anunciación de nuestra fiesta, este domingo 13 de agosto, partiremos de donde era la Parota del Amor, a las 10 y media de la mañana, para culminar con una misa. ¿Qué le pedirías a la gente? Porque, si bien es cierto, ya el año pasado se celebró, ya no hay pandemia, ya no hay COVID, sí lo hay, pero bueno, ya no como antes, pero también es importante el comportamiento, ¿no, Cristian? Sí, así es, pues, pedimos tranquilidad, hay que disfrutar nuestras tradiciones, pues, un poco, ¿cómo te diré? Tranquilos, ¿no? Tranquilos, exactamente, entonces, pues, pedirle a la población que se divierta de una manera tranquila, como te vuelvo a mencionar, y invitarlos que nos acompañen a todas las actividades que vamos a estar realizando. Así es, sobre todo, no olvidar que el día grande, pues, es el 24, donde están las danzas, aquí no estamos parados. Es claro que sí, así es, con la misa solemne a las 12 del día, el 24 de agosto también. Entonces, te digo, tenemos una serie de actividades que no, bueno, ya tiene una semana que andamos ya trabajando, entonces, pues, invitamos a todo el pueblo que nos acompañe a lo que es la Semana Cultural, el Paseo del Toro, todas las actividades que vamos a tener, que nos puedan acompañar. ¿Qué, Cristian, la Semana Cultural, cuándo inicia? El viernes 18 de agosto, con los cómputos de la reina, y culmina el 22 de agosto, con la coronación. Bien, ¿y también los juegos cuándo se van a instalar? Los juegos llegan a previo a la Semana Cultural, el 17 de jueves ya va a haber parte de la feria. Romero Otero pidió a la población estar pendiente, participar en todas las actividades que se están organizando. El único propósito es celebrar a San Bartolito, o a San Bartolomé, que es la fiesta tradicional del municipio de Tecpan, sobre todo en el barrio de La Capilla. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. 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 CN6 Noticias.